Una pareja compuesta por un hombre y una mujer resultaron condenados con prisión luego de que personal de seccional segunda investigara el hurto perpetrado el pasado 27 de octubre en una vivienda propiedad de la víctima, que es un hombre de 72 años, ubicada en el barrio Cuchilla de las Flores de Melo, desde donde sustrajeron la suma de 13.000 dólares americanos. En dicha investigación se logró vincular al hecho a un hombre de iniciales WNJ de 30 años de edad y una mujer de iniciales CMSO de 19 años de edad, siendo detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Letrada de segundo turno, resultando al término de la audiencia de formalización condenado el masculino de iniciales WNJ como autor de un delito de receptación a la pena de nueve meses de prisión efectiva, mientras que la mujer de iniciales CMSO fue condenada como autora plenamente responsable de un delito de hurto a la pena de 12 meses de prisión efectiva. Gracias. Gracias. Gracias.